Se vino de Neuquén, especialmente para pescar. Dijo, hoy es mi día, fue a buscar a los amigos, y aquí lo tenemos, arriba del arco, haciendo una fuerza impresionante. Realmente el arco de la caña nos dice que estamos frente al premio. En el último tiro, increíble, ¿eh? Y lo veremos en este programa, o esperamos hasta la semana que viene. Mejor, le decimos, amigos televidentes, la próxima semana vamos a ver qué tiene el amigo en la punta de la caña. Así que un saludo de aquí, de Marra Plata, y los esperamos.